El Cielo Resplandece a mi Alrededor Desde yo brillan en las nubes sin fin Con el tal puedes cruzar hoy del cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una ilusión Te ríe de gran glacia Podrás venir cerca a un gran dragón Chala, échala No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chala, échala Vibrante mi corazón Siente emocionar una genguita más En el cielo hoy cruzando siempre con valor Miraré Miraré Inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Con amor Por siempre Y lo cuidaré No hay razón para angustia ¿Dónde está? Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Chala, échala No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chala, échala Vibrante mi corazón Siente emocionar una genguita más Chala, échala No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chala, échala No importa lo que suceda Sonreiré El día de hoy Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy día es un día muy especial para mí Porque es nada más y nada menos que Mi cumpleaños Y qué mejor regalo para mí Que poder compartir nuestro trabajo Y música con ustedes Quiero agradecer de corazón A mis amigos Y talentosos músicos Que me apoyaron en este proyecto A Diego Contreras en el bajo Benjamín Lechuga Y Diego Valenzuela En las guitarras eléctricas Felipe Cortés en la batería Y a mi querido Apañador Amigo y compañero Nicolás Quinteros Que no solo interpretó los teclados E hizo la producción y arreglos Sino que además Hizo la filmación Y edición de este video Para poder darme a mí Un pequeño descanso